Let's get ready to rumble 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 Y solamente pido un deseo Para que estés a mi lado Me veste y me acaricienme de tu calor Otra vez Así que cierra los dos Y solamente pido un deseo Porque tu madre y tu padre Dicen que yo soy un mareado De la calle ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó, qué pasó? ¿Qué pasó, papá? Saluda, Víctor Vina Saluda, Víctor Vina ¿Cómo tú estás, papá? ¿Cómo tú estás, papá? ¿Qué pasó, 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 mamá? 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 Le voy a presentar la guía a la luna Todo el mundo Arriba, la mano Arriba, la mano Empuja Arriba, la mano Arriba, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba, la mano, arriba las manos, todo el mundo me dice Mami, ponte ahí, coge, mami, ponte ahí, coge, mami, ponte ahí, coge, mami, ponte ahí, coge Mami, ponte ahí, 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 Yo siempre te amaré, y nunca te olvidaré, aunque con otro tú me quemes, fucking jugadora. Yo siempre te amaré, y nunca te olvidaré, aunque con otro tú me quemes, fucking jugadora. Yo sé que estando con él me deseas, pero todo el tiempo cuidándote está. Tranquila mami, que eso no es problema, yo mismo todo lo voy a arreglar para verte. Escápatele esta noche, dile que vas donde tu amiga, y déjame una perdida, que yo pasaré por ti. Escápatele esta noche, dile que vas donde tu amiga, y déjame una perdida, que yo pasaré por ti. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. No ovata pa moja brown, Joja Всё tau semi black, mi slim, mi tele bueno planta no faq. Dios te son. Ya la 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 la, bum bum chile, ya la Iboca at change today. La 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 la, bum bum chila, ya la Imana fe개 다 galea. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo, yo, hey, ¿cómo vas a hablar de pobre si yo nunca te vi en la fila donde cambian latas y cobre? ¿Cómo hablas de hambre si a lo mejor en tu barriga nunca se ha sentido un calambre? ¿Hablas de vergüenza y nunca el señor barriga va a tocar tu puerta por renta? ¿Hablas de esperanza y nunca remases lotería? ¿De jamas de regüenza y nada salgo con tu barriga? Tú solo te estás engañando, lo que dices no es cierto te estoy diciendo ¿De who¿de que me estás hablando? ¿Te estás diciendo? Tú solo te estás engañando, lo que dices no es cierto te estoy diciendo ¿Cómo vas a hablar de orgullo y nunca cuando fuistees niño? ¡Suscríbete! 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 Nunca lo vas a ver, que tú eres mi mujer Y nadie juntos nos quiere ver, pero nos vamos a esconder Te hago el amor bien rico y te aprieto las manos Bebé, ya son como las cuatro y pico, pero pa' irse eso es temprano Sangreando sangre Te sientes vida, pero siempre nos matamos Yo sé que esto siempre se sabe, baby, tarde o temprano Nuestro amor es un secreto, pero siempre nos vemos Y todo el mundo la dejó, pero siempre nos matamos Yo no la paro y a veces mira raro Se hace la que no me conoce DJ Isaac, Crossover Music Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas, todas solteras, siempre la verdad Pa' que ella siga Se hace la que no me conoce Pero en mi cama se volvió un vicio como la 512 Me la come entera y nadie se entera Un par de amigas, todas solteras, siempre la verdad pa' que ella siga Si las miradas matarán, la tuya me hizo el amor Se ve que tú estás a vapor Ella mata con traje cuando se ha visto el amor Tiene el booty aquí, pero usa los panties mall Una pa' no aguantan presión y la tienen bloquea Un par de psychos toquea No breguen la calle, pero está vaquea La baby está muy dura, pa' mí que está vaquea Chiquitita pero grandota En la uni buena nota Niña buena se le nota Pero le explota la nota Se hace la que no me conoce Pero en mi cama Se lo metí en cuatro y en todita la pose Te compré unos panties musquinos pa' que modele Y un perfume bombay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el polado Te compré unos panties musquinos pa' que modele Y un perfume bombay, que rico huele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado en un PH en el polado Yo nunca le altero el PH Te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi PH Baby, baby, honey, ella quiere sexo No quiere money, pa' ella la vida es un rolling Haciendo el amor por hobby No yo tiene cara enfermo, ese hijo de puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penjau y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Yo soy el que la despisto Le compré unos panties, una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se los... Side Records Y si tú tienes los papeles en este culo Corte a parao caro y facturo Panticito mosquino y hasta lo oscuro Ella prendo el barretto y yo se el culo Dale, ponte la bota y que la anota No domines, vamos a sota, está en el gota Que tengo que sudar la cuesta gota Y Colombia tú me evitas, vamos a sota Un chin, todos quieren un chin Que la nena de Medellín Los bebés me ven y dicen que chima Karoli Un chin, todos quieren un chin Oh mama Oh papa Oh papa Oh papa You shoulda seen your little son Hey The first time the youth come a New York Them tell him youth, you mustn't skylack Learn a trade or go to school And don't you turn yourself in a fool But now him gone a Rikers Island Him never want go a Rikers Island Him used to walk and screw up him face But now him spend enough time upstate They used to tell him understand But now them find him with a M1 In a him pocket, him have a million So, now him gone a Rikers Island Him never want go a Rikers Island But now him gone a Rikers Island Who this? Lord of mercy Because they know what these girls Them don't stop advertise They know what these girls Them don't stop advertise So me don't say them, you're young, young, wise So, me say they know what these girls Them don't stop advertise They know what these girls Them don't stop advertise So me don't say them, young, young, young You know what, Pachelo, come for the band Alright Any, 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 where that's a Pachee, go Any, any, where that's a Pachee, go Any, any, where that's a Pachee, go Haciendo la diferencia New Generation Crew The girls never fall on the band Pachee The girls never fall on the band Pachee Because they know that me Iry Pachang, Pachang Girls from consignment Girls from consignment In a for the house I say fear problem Girls from consignment Girls from consignment In a for the house I say fear problem Sister Judy and the cat name Karen Natalie and the cat name Gwen The Apache is a true band legend Worries are not trouble When me come back Any, any, where that's a Pachee, go Any, any, where that's a Pachee, go Any, any, where that's a Pachee, go I love the forest I love him so I love the forest I love him so I want to thank you Producciones Ortega 507.com Shining your light on me I want to thank you Heavenly Father For shining your light on me Shining your light Always Always You hurt my feelings That's why you're living You hurt my feelings Baby, 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 yeah, yeah You hurt my feelings That's why you're living You hurt my feelings Baby, 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 baby Chiyo, papa Era una niña tan menon Una niña de mí se enamoró Era tan dulce y de buen corazón Cuando la vi sentí una emoción La vi tan tierna como una flor No quiero ir a la ira de Coiba No quiero ir a la reforma No quiero ir a la ira de Coiba No quiero ir a la reforma Esa niña de mi canción La vi de nuevo y me provocó Me di cuenta que era menor Y no cometí un error No quiero ir a la ira de Coiba No quiero ir a la reforma No quiero ir a la ira de Coiba No quiero ir a la reforma A gozar Algo falla en mi mente Simplemente no funciona Ni siquiera soy persona Cuando estoy sin ti Oye, mamá Eres esa vitamina Que de pronto me domina Si te temo No te noto Si te pierdo Si Nada Nada sin ti Ahora No estás aquí Casi seguro que andarás Porque Yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento Fuera Nada 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 sin ti Nada Pudo de mí También los hombres Lloran Juro el fútbol Juro lo veo Abro el libro Y no lo leo Como poco Bebo mucho No puedo dormir Soy una cabeza hueca Un muñeco Sin cuñeca Un espejo De desastres Cuando estoy sin ti Nada Nada sin ti Océano Altura Se le veía por ahí Tú lo llegaste a conocer Cuando sus ojos brillaban Aquella noche se Side Records Y no ha amanecido en su alma Ya que es capaz Sin mirar Y sin dejar huellas pintadas Él derramó Su amor por ti Por cuanto antes de partir Él derramó Su amor por ti Todo el mundo sabe Que derrame mi amor Derrame mi amor Para que me adore Y solo me pago Con puro traición Él sin nombre Dos le dije Dale Abuso Me usó Me mintió Hasta el mismo nombre Que me queda falso Perpetró Me mareó Y después se me fue Con goceano Y Solo en esta celda Pensando en ti Amor Siempre estoy Tal vez Mañana tengas Que olvidarme Que olvidarme Es mi condena DJ Chama a mi Si no estés Gastando más plata Por mi Sabes que es así Te lo dije a ti Dile a los niños Que no se olviden De papi Y si algún otro hombre Te llega a gustar Espero que me seas franca No quisiera enterarme Por otra boca Ni mucho menos Por una carta Porque el hombre Que venga Después de mi Debe tratarte Mejor que yo Porque si me entero Que eso no es así Me fugo de aquí Y voy por ti Voy a matar A matar ese bufón Pa' que me despece A matar ese bufón No quiero cizaña A matar ese bufón No me estoy creyendo A matar ese bufón Hablo en serio Solo En esta celda Pensando en ti Amor Siempre estoy Tal vez Mañana tengas Que olvidarme Fue solo mentiras Cuando tú me amas Sacando sangre Fue solo fingías Fue solo mentiras Lo que me decías Ya no vales la pena Lárgate de mi vida No tienes corazón Tú no sabes Lo que es el amor No valoraste Lo que yo hice Por ti Y me engañaste Al creer Que estarás Siempre junto a mí Pero tú pagarás Toda tu traición A mí regresarás Pidiendo perdón Pero no Me amas Ya no Que solo mentiras Cuando tú me amabas Cuando me abrazabas Tú solo fingías Que solo mentiras No te verás 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 Pero quiero que sepas Que Muchas veces te esperé Y yo no te he vuelto a ver Si un día te amé Ya olvidé Ya olvidé Te marchaste Te marchaste Soy de mí Queriendo hacerme Sufrir Si un día te amé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Si un día te amé Ya olvidé Ya olvidé Ya olvidé Aquí estamos tú y yo Con los labios hinchados De tanto besar y besar De tanto haber amado Aquí estamos tú y yo Empapados Empapados de su olor Y regresando de la fantasía Que produce hacer el amor Y tu olor Se adhiere a mí Como la ayer Que fuera y después Todo me huele a ti Todo me huele a ti Todo me huele a ti Mis labios, mis manos, mis dedos Mi espalda, mi pecho y mi pelo En una nube parece que vuelo Porque todo me huele a ti Ella es mi sexy gal, mi pretty pretty gal Ella es la chica que yo quiero amar hasta el final Pegaditos los dos, con resto de pasión Y bien sudados regresando de hacer el amor Todo tu cuerpo, mami, es para mí Yo soy el guay que te hace feliz No soy ni un bobo Yo voy por otro Sube la palma y que se acaben todos los cocos Vivo sin mí No Hey Si yo es mi mami Escucha, baby Solo en pensarlo Siento que ya me morí Sin tu amor, sin tu amor Sin tu amor, sin tu amor Adiós, mi sweet lady Gracias, baby A pesar del corto tiempo yo fui feliz Con tu amor, con tu amor Con tu amor, con tu amor Debajo de la lluvia yo fui por ti Tus ojos me dijeron que había llegado el fin Y es tan grande el fin Es tan grande el error Que cometí Que estúpido y tonto que fui Con tu amor Si Que estúpido y tonto que fui Si En bajo de la lluvia yo fui por ti Tus ojos me dijeron que había llegado el fin Es tan grande el error Que cometí Que estúpido y tonto que fui Sé que estúpido y tonto que fui Sé que estás triste y te sientes sola Con pesar de la distancia El baile te amo Junto a ti sé Que tu voz es mi fuerza Entre tu alma y mi piel Nuestra historia comienza Has pintado mi cielo Como un nuevo color Y ahora sea que le llaman amor Me lo borré No termino de explicarme Como fuiste conquistando mi corazón Me lo borré Es lo más bello que me ha pasado Te adoro tanto, tanto, tanto Eres mi primer amor Tus ojos tienen el brillo Que yo buscaba en la oscuridad Que este amor sea un ejemplo Para el resto de la humanidad Me enamoré Cuando termino de explicarme Como fuiste conquistando mi corazón Como fuiste conquistando mi corazón Me lo borré Es lo más bello que me ha pasado Te adoro tanto, 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 tanto Eres mi primer amor En su ventana yo cantaba Y con el corazón Te desmila Ha llegado, tanto, 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 tanto Ha llegado la esposa mía Debo marcharme ya, tu tías ¿Qué estás haciendo, tóñones? Porque tú sabías ya que yo era casado Ya, ya, ya A Dios lucía ya, debo marchar Ya, ya, ya A otro en tu balcón encontrarás Ya, ya, ya A Dios, a Dios lucía Mejor amiga que su confidente Usted Quiero besarle la boca Ser el dueño de su vida Saneando sangre Y sentir que es solo mía Exclusivamente día Exclusivamente día Producciones Ortega 507.com No Ya no me cuente más Porque usted, querida amiga Me está escarbando la herida Con un puñal de sal Usted sin darse cuenta Usted sin darse cuenta De mi vida Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Exclusivamente mía Música Música Y sentir que es solo mía Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Usted sin darse cuenta Usted sin darse cuenta Me está escarbando la herida Y sentir que es solo mía Exclusivamente mía Y de repente siento celos Y me doy cuenta Que la quiero Música Ya no me miras Y siendo el mismo Me das la espalda Como castigas Por templo lloras Sé que me adoras Sé que me adoras Y no perdonas Por Dios razona Aunque el sol brilla El día es frío Presiente mi alma Que el dolor acaba Un gran cariño Que otros pasos Lejos de mí ya toma Música Y no te duele El verme herido Y por tu culpa Cada vez Más confundido Nada te anima No determinas Sabiendo yo que cuando quieras Todo esto lo terminas Aunque el sol brilla El día es frío Presiente mi alma El dolor acaba Un gran cariño Que otros pasos Lejos de mí ya toma Y es que duele más Y mucho más Haciendo la diferencia New Generation Crew Cuando se han herido Y te causa un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han herido Y es que duele más Y mucho más Y duele más Y mucho más Y duele más Y un poco más Cuando se ha vivido Y te causa un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han fingido Sabía Sabía Que olvidas Vivías Y no porque fuera Culpa mía Sabía Que olvidas Y el mundo entero La historia sabría No. Sensaciones Distintas Y raras No así Ni no Para mí Son extrañas De perder Y aceptar Olvidar Claudicar Resignar Que no tengo nada Sensaciones Distintas Y raras No así Ni no Para mí Son extraños De perder Y aceptar Olvidar La única La cindad Que no tengo nada Sabía Producciones Ortega 507.com Sabía si no porque tú eras Culpa mía Sabía Quería Que el mundo entero La historia sabía Side Records Y a la competencia Chao Que te vi Y es que duele más y mucho más Y duele más y mucho más Y duele más y un poco más Cuando se han querido Y te causa un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Y más dolor Y un gran dolor Cuando te han herido Cuando te han herido Haciendo la diferencia New Generation Crew Y no Tocha Y el Y el Y el Y el Y el Hacer Pacifica